La zona sea vecina compleja, pero nos arremangaremos. Hay muchas cosas que hacer, de las cuales destacamos la reducción del paro, la mejora de las condiciones de vida, y especialmente la lucha para que todas las personas que están en Barcelona, en situación irregular, puedan regularizar su situación para poder convertirse en activos. No solo para la ciudad de Barcelona, sino para Cataluña y para el Estado español. Soy un líder que viene de la comunidad negra, que es una minoría en este país. En grandes países como Sudáfrica, yo ya sería un electo. No tendría que esperar que Risto me llamara en la televisión para darme una oportunidad de hablar. Porque en Sudáfrica las minorías blancas ya tienen un 10% en el Senado. Y aquí en España, según el Congreso de los Diputados, hay más de 2 millones de negros. Y solo hay uno en el Congreso de los Diputados. Entró Luke Diouf, salió Rita Bozajo. Y estas representaciones de negros que tenemos en los grandes partidos, tampoco representan a la comunidad negra. Tampoco son representativas de las minorías. En la Barcelona mía, quiero que los gitanos no sean gitanos, sean seres vivos. Quiero que los musulmanes no sean considerados musulmanes, que sean seres vivos. Seres humanos, porque seres vivos ya no son. En la Cataluña que promuevo, en la Barcelona que promuevo, promuevo igualdad de derechos en todos los aspectos. Vamos a trabajar de abajo hacia arriba. A día de hoy, Ciudad Béa es el punto con más discriminación y especialmente más delincuencia. ¿Y por qué? Porque hoy en día es un barrio que recibe mucho turismo y se hace mucho trapicheo. Entonces, para ser breve, porque este es el primer vídeo, el vídeo de inicio, llamo a todos los barceloneses a ser coherentes. Me llamo Marius Macón, hablo cinco idiomas. Soc catalán, dapéus alcalde, estimo a aquest país que es Catalunya, España y tot lo que sigue. Soc l'alcalda que necessita el país de Catalunya y Barcelona. Entonces, amb això, os demano, xisplau, que me donen el vuestro voto el 28 de maig. Gracias.